En esta cola veo unas orejitas de Mickey y como un sombrero bufón. Vamos a ver cuál es la razón de los atuendos y qué hay detrás de este viaje. ¿Cómo están? ¿Quiénes son entonces los que viajan? Nosotros. Ustedes cuatro. ¿Cómo te llamas tú? Elliot. Elliot. ¿Y tú? Ella. Ella. ¡Ay, qué parecidos los nombres! Y esta es como la miss del viaje, ¿o no? Sí, la más linda. La más linda. ¡Está de cumpleaños hoy día! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Oye, ¿y quién te preparó esta sorpresa? Mi familia. ¿En serio? ¿Llegaron al aeropuerto con estas cositas de sorpresa? Con un botillón azul para... ¡Ay, qué bonito! Mírala. ¿A dónde se va el primo? A Suecia. ¿A Suecia? ¿Y te vas a vivir a Suecia? No, ya va a casar. ¿En serio? ¿Y por qué a Suecia? Porque allá yo viví allá. ¿Tú vivías en Suecia? Yo nací allá. Él tiene cara. Y allá está mi familia. ¿Es tu papá sueco? ¿Tiene cara el sueco, por lo menos? Sí. ¿Hablas perfecto castellano? Sí. ¿Cómo te sale el sueco? Bien. ¿También? A ver, dime, ¿me voy de viaje a Suecia? Yo nací en Suecia. Dime, ¿me fascina el canal 13? 10, pero el canal 13. ¿Y tú también hablas sueco bien? ¿Cuánto tiempo vivieron en Suecia? Toda nuestra vida, hasta los 9. ¿Y ahora cumpliste? Tres años acá en Chile. ¿Tres años acá en Chile? Hoy día cumplí tres. ¿Y dónde te gustaría vivir? ¿Acá o allá? No, acá. Yo me quería venir. ¿En serio? ¿Y qué es lo que echabas de menos en Chile y qué es lo que te gustaba de acá? Eh, la familia y la forma de ser, porque allá son más fríos y... Y allá hace frío, además. ¿Y qué hacen en vacaciones en Suecia, Elliot? Eh, mañana, no. ¿En serio? Pero es congelado el mar, ¿o no? A veces. ¿Ya? Pero hay hartos lagos. ¿Hartos lagos? Y bonito, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Lizeth. Lizeth y? Martín. Y Martín. Eh, pareja chileno-sueca, ¿cómo se conocieron? Nos conocemos acá en Chile, éramos... yo era la profesora de baile. Profesora de baile. No te creo. Yo fui estudiante en Chile, hace muchos años atrás. ¿Estudiante? ¿No de baile? No. ¿Estudiante? En la universidad. Y tomé un curso de salsa, esa era la profesora. ¡De salsa! Muy tieso el caballero, ¿no? No, era el mejor. No te puedo creer. Era el mejor del curso y era el que hablaba español. Así que él me ayudaba a traducirle a los estudiantes, porque eran solamente extranjeros. Y tú, como sueco, ¿qué te interesaba del baile así? No, siempre me gustaba el baile. O sea, fue la meta aprender bailar salsa en ese tiempo. Ya, ¿y aprendiste? Eh, sí, igual me... uno paso, me acuerdo. No, te aprendiste. A ver, no. Aprendió. ¿Cómo es la profesora? A ver, ¿cómo es la profesora? ¿Cuál es el paso base? Yo siempre pensaba que es como así, pero me dijeron que no era así. A ver, ¿cuál es el paso? Ah, igual le pone. Igual le pone Martín.